Levante sus manitos, diga Señor Jesús, hoy te pido que hables a mi mente, hables a mi corazón, habla a mi espíritu, diga redifica mi vida, consolida mi vida en la fe y en la esperanza del Hijo de Dios, el cual me amó y me salvó, gracias Jesús, amén y amén. Amén, vamos a hablar, bueno aplauda al Señor hermano, apláudalo con alegría porque el Señor reina todavía, amén. Vamos a hablar de mejorando nuestra calidad de vida, ¿cuántos quieren mejorar calidad de vida? Y yo creo que Dios nos tiene para mejorar nuestra calidad de vida, amén. En Job capítulo 22, Job 22 y eso está en el versículo 22, 22, Job 22, 22, sólo un versículo nada más, porque a cada versículo le estoy tratando de exprimir lo que más tenga. Dice, toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras, ¿dónde? En tu corazón. Mire, hoy en este tema encontraremos que podemos mejorar nuestra calidad de vida a medida que nos acercamos al Señor. Sépalo y yo quiero que usted lo entienda. Usted, el acercarse a Dios le va a mejorar su calidad de vida, porque eso pasó conmigo, amén, y va a pasar con usted. Y está pasando con mucha gente en el mundo, porque unos eran alcohólicos, otros drogadictos, otros les pegaban a sus esposas, o sus esposas les pegaban a ellos, porque hoy todo cambió, ¿no? Sí, porque había un hermano que la esposa lo peinaba con agua panela y le pegaba una cachetada para que diga así y otra para que se callara. Nunca lo dejó hablar. Pero aquí no se ve eso, eso es por allá en otro país, gracias a Dios. Este estudio quiere mejorar nuestra calidad de vida de una manera significativa para que todos los que nos ven, oígalo bien, nos conocen, puedan ver en nosotros la prosperidad que el Señor da. Porque algo que el Señor quiere es a través de usted y a través de mí, demostrar que Él es un Dios de prosperidad, que es un Dios que nos da una mejor calidad de vida, amén. Y también lo experimenté en mi hogar, cuando no éramos cristianos, vivíamos muy mal, mal. Pero cuando yo me convierto, entonces de repente mi hermano William sacó unas esmeraldas en muso, ahí en las minas de allá. Y gracias a eso se pudo comprar todo lo de la casa, porque en la casa yo conocí el televisor de esos de tubos, ¿se acuerda? De esos de tubos, que usted le da un golpe para que prendiera y otro para que se apagara. Y yo no sé, pero usted no sé, yo no sé cuántos tuvieron esos televisores, yo los llamaba los televisores malditos. Porque uno estaba viendo un partido y efectivamente, cuando ya iban a hacer gol, se calentaban los tubos y quedaba una línea blanca, ¿sí se acuerda? Ah bueno, menos mal que se acuerda. Y el otro era más moderno, pero ese era el de la antena. Y uno se la pasaba más en el techo que al frente del televisor. ¡Listo, ya, ya, ahí, déjelo, déjelo! Y uno se bajaba, suba otra vez, hermano, está borroso. Pero gracias a Dios, nosotros empezamos a tener una mejor calidad de vida. Porque de verdad, verdad les digo algo, cuando uno viene al Señor, Dios mejora su calidad de vida. Sépalo. Amén, déle ese aplauso al Señor. Amén. Y creo firmemente, creo firmemente, que muchos de nosotros queremos mejorar nuestra calidad de vida. ¿O no? Amén, diga amén, sí, sí, diga sí. Amén. Así como cuando Jerry Mina metió el gol. ¡Waah! Enloquezcase, ¿por qué? Esto es gol. Aquí hay un gol, véalo. Creo firmemente que todos queremos mejorar nuestra calidad de vida. Sería genial comer mejor, porque eso es mejorar calidad de vida. Entonces, no hacer cola en el Sidven, sino tener una EPS donde no lo dejen morir. Porque muchos están afiliados a fama y matar. No, Dios te quiere sacar de fama y matar. Amén. Dios te quiere poner a vestir mejor. Dios te quiere poner a vivir en una mejor casa. Créalo, eso es verdad. Porque eso es lo que Dios quiere. Eso dice la Biblia, sino que no puedo tocar otros textos, pero la Biblia lo dice. Amén. Dios quiere una mejor calidad y sería genial. Yo también creo que el mejor, el mejora nuestra calidad de vida. De nuestras generaciones. No solo la nuestra, sino la de nuestras generaciones. Nuestra familia tendrá mejores oportunidades. Por ejemplo, yo anduve con los pies descalzos. ¿Sabe cuál era mi canción de niño? Se la voy a cantar, no se va a burlar, ¿no? Porque ustedes se burlan de todo lo que uno dice. No, la de Shakira no, la de los pies descalzos no. Yo creo que ustedes ni se acuerdan los de la nueva ola. Era Dios, así. Adiós, chico de mi barrio. ¿De dónde deprisa vas así? Si pasas en bicicleta y no te puedo alcanzar. Abre y si una... Bueno, dice... Ay. Yo era el chico del barrio. Pero no pude ir a la universidad. No pude ir a un buen colegio. Mi colegio se llamaba Claude Bericel. Uno de ellos estudió de bachillerato. Y yo le decía Claude Berilatas porque era de latas. Entonces, veo que mis generaciones, mis sobrinos, universidad, colegios, buena ropa, porque Dios mejora la calidad de nuestra generación. Sus hijos no pasarán las necesidades y dificultades que ustedes pasan. Amén. Diga, sí, sí, eso es verdad. Agárralo. Amén. De pronto tu hijo estudiará en la Javeria Asna. O en la Tadeo. O en la Sergio Arboleda. Amén. Dios mejora. Porque cuando yo entré, afecté mis generaciones. Amén. Siempre mantén eso ahí en tu disco duro. ¿Puedo yo creer que el deseo del Señor es mejorar nuestra calidad de vida? Porque solo a través de mejorar nuestra calidad de vida, el Señor puede mostrar al mundo que Él puede hacer algo grande con nosotros. ¿Cuánto lo cree? De repente usted llegó a este lugar agotado, azotado por la crisis, con muchas deudas en su vida, de pronto con una vida de hogar muy delicada. ¿Verdad que sí? Muchos llegaron hasta a punto de separarse. Y golpes vienen, golpes van, dificultad una, dificultad dos. La casa era un ring de boxeo todo el tiempo. Porque así llegamos muchos. Débiles. Con hogares destruidos. Pero quiero decirle hoy, en esta noche, que muchos de nosotros llegamos al igual que muchos de ustedes. Realmente fracasados. Pero hoy podemos decir que tenemos una mejor vida. O sea, ya tenemos mejor vida. Amén. Y los que vienen a esta iglesia, y no es porque yo la pastoree, o porque yo esté aquí, yo he visto que tienen mejor calidad de vida. Déjeme contar un testimonio pequeño, pequeño, pequeño. Aquí llegó en un hermano una cicla, nunca lo olvidaré. Y llegó, porque me acuerdo de la cicla porque era panadera. Ya saben, la panadera, sí. El manurio es así. Y así ya tiene el sillín duro. Y se maneja así. La persona maneja todo tieso ahí. Y aquí tenía una parrilla larga. Y ahí traía la familia, el hermano Daniel. A los pocos meses me dijo, pastor, mi hermana me regaló una ofrenda. Y voy a comprar un carro. Compró un carro. Formó un grupo hogareño. Y ahora tiene una casa hermosísima, hermano. Y siempre tengo esa imagen acá del hermano Daniel. ¿Cómo llegó hoy? Y ahora, ¿cómo está hoy? Su hija terminó ya la universidad. ¿Cómo es que se llama la niña? Linda. Hasta el nombre le pegó. Linda. Próspero. Porque esa es la realidad. ¿Está bien? Porque aquí no venimos a orar y 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 a orar. Y a volvernos religiosos, místicos, aburridos, amargados, deprimidos. No. Aquí venimos a orar y a progresar. A ser bendecidos por la mano de Dios. Oh, espera lo mejor de Dios. Por eso hoy quiero decirle a todos los que están en este momento, que no es una casualidad que nos encontremos en este lugar. Creo firmemente que estamos en el lugar correcto y a la hora correcta, porque estamos en una cita divina con Dios. Amén. En una cita divina con Dios. Pero no solo la calidad de vida, sino también la calidad de vida de nuestras familias. Por esto hoy todos sean bienvenidos hoy a esta una cita llamada Mejorando Nuestra Calidad de Vida. ¿Cómo se llama esta cita? Mejorando Nuestra Calidad de Vida. ¿Y por qué digo que es una cita? Porque hay cosas que se han presentado en la vida que lo dejan a uno pensativo, ¿no? Por ejemplo, una mujer que era, era, enseñaba en un colegio y se encontró con un rey, ¿se acuerda? Y el hombre se enamoró y se casó con ella y ella le dio un estatus, la levantó. Entonces uno a veces cree que esas historias solamente son en Disney o son de Hollywood. Y mire que no, Dios en la vida real lo puede hacer. Usted se puede encontrar con un príncipe azul, rojo o amarillo o rosado. Porque también ya hay rosado, ¿no? Ya cambiaron de color. Amén. Usted se puede encontrar con un trabajo que la pueda catapultar, la pueda levantar. Amén. O usted se puede encontrar con un viaje que lo puede catapultar. Hace muchos años yo tuve una secretaria aquí de edad, ella tenía como 42 o más años. Y ella siempre, yo quiero viajar, yo quiero viajar al exterior. Yo la miraba y decía, pero, yo le dije, usted tiene pasaporte, ¿no? Y tiene visa, dijo, no, pero yo quiero viajar. Y siempre que quería viajar. Y usted siempre, ella la vio, quiero viajar, quiero hacer. Y ella hablaba de otros países y yo la miraba como, esta hermana, ¿será que esos hongos que hacen por ahí de comida? ¿Cómo se llaman? Champiñones le están haciendo daño. ¿Alucinógenos? La caleña le decíamos de cariño. ¿Se acuerdan la caleña? ¿Dónde está la caleña neutica? En Israel. Usted la ve allá, está con Israel. Ni siquiera se fue para Estados Unidos, ni Londres, ni Canadá. Está en Israel. La ciudad de Dios. Y era de aquí. Y trabajó conmigo. Y todo por una cita divina. Usted mañana se puede encontrar con un hombre que le dice, te tengo un trabajo para ti. Y tú no sabes que puertas o portones o portales se abrirán a través de esas puertas. Amén. Por eso yo ya muestro una cita, una cita divina. Mejorando nuestra calidad de vida. Amén. Y si usted llegó nuevo o nueva, quiero decirle que usted hoy va a tener un encuentro con alguien que va a mejorar su calidad de vida. y ese se llama Cristo, el autor de la vida y el consumador de la fe. Porque las personas que se han encontrado con Cristo, nunca, jamás, nunca, nunca, jamás, han sido ni serán iguales. Amén. Los que se han encontrado con Cristo, jamás, serán iguales. A continuación, ¿cómo seguir mejorando nuestra calidad de vida? Entonces, dice que para mejorar nuestra calidad de vida, es importante volvernos a la palabra. Dice, pastor, sencillo. Ya le digo que no. Toma ahora la ley de su boca. Dice el primer segmento. Para mejorar la calidad de vida, es importante que usted se vuelva a la palabra. La palabra es el fundamento, es la base para que los seres humanos puedan ser edificados. La palabra. Mire el secreto del éxito. No lo busque en los libros. No lo busque a través de un pastore por usted. No lo busque a través de la mata de sábila ni la herradura. No. Ni lo busque a través del baloto. Búsquelo a través de la palabra. La palabra es el fundamento, el fundamento es la clave y está expuesta para toda la humanidad. Cuando la persona se ata a la palabra, vive la palabra, la palabra lo enriquece, lo bendice y lo lleva a una mejor calidad de vida, hermano. Los seres humanos, todos, absolutamente todos, sin ninguna excepción, puede ser una prostituta, ex prostituta, ex drogadicto, ex homosexual, ex sicario, ex guerrillero. Esa persona puede tener una mejor calidad de vida si se afianza a la palabra. En este segmento de la escritura vemos algo muy interesante y es que para que las personas como usted o como yo tengamos una mejor vida, tenemos que inferir en la palabra, tenemos que acudir a la palabra. Pero de qué forma la escritura nos dice que tomemos la palabra de la boca de Dios. Mire tan lindo, de la boca de Dios, dice la palabra o no? Dice toma la palabra de la boca de Dios. ¿Por qué la boca de Dios? Porque es la fuente primaria y es la primer, es el primer intérprete. O sea, no es de cualquier boca. Ojo, es de la boca de Dios. Por eso aquí es donde quiero tocar. Porque hoy hay muchas voces que hablan, dicen y la gente es muy propensa a escuchar lo que dicen otras bocas. Entonces hay una boca que dice, mire, usted no ofrende, usted no diezme, usted para qué vive en santidad, usted se puede tomar un vinito, usted se puede tomar una cerveza, usted puede adulterar y nosotros a veces le hacemos más caso a esas bocas que pueden ser las de un primo, un tío, un hermano, una hermana, la de papá inclusive, la de mamá. Hace poquito hablaba con unas personas y me dijeron algo muy, muy triste, hermano. Me dijeron, pastor, le vamos a contar una historia. Mis hijas, cuando eran pequeñas, ellas les gustaba ir a una iglesia evangélica y mire tan lindo, vea tan precioso esto. La niña le decía, mami, hazme la faldita larga hasta acá, hazme la falda larga. Y la mamá empezó a molestar a la niña y le decía, ¿cómo se le ocurre a usted? Usted es que es boba y empezó a agredirla verbalmente. Y sacó a las niñas que querían llevar una clase de vida diferente a las de las niñas del mundo, que querían llevar una vida diferente a las niñas de su colegio, a sus primas, a sus tías, querían una vida diferente. Pero la mamá no les dejó y como ellas eran niñas, pues escucharon la voz de boca de mamá. Hoy día, las niñas están perdidas, hermano. Pero perdidas es perdidas. Están, pero no puedo comentar esto por ética. Pero la madre vi como dijo, la culpa, la culpa fue mía. Yo fui boba. En vez de llevarlas al templo, en vez de permitirles que ellas recibieran a Cristo, y saben, hoy la vida de esta persona junto con la de sus hijas es un total desastre, hermano. Porque a veces escuchamos es la boca del filósofo, a veces escuchamos la boca del antropólogo, del sociólogo, a veces escuchamos de la boca del profesor que nos dice las clases en la universidad. y nosotros y nosotros ¡ay, guau, 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 guau! Lo dijo mi profesor. ¿Cómo sabe? Y la Biblia te dice que es de la boca de él que yo me debo alimentar. que es de la boca de papá o de mamá, mamá y papá se pueden equivocar. La boca del hombre produce engaño y Satanás un día profirió de su boca algo en contra de lo divino y prostituyó la raza humana entrando en el corazón de Eva. Si fue verdad o no fue verdad. Por eso tú tienes que ir a la boca de Dios porque la boca de Dios es la que te dará el fundamento. La boca de Dios es la palabra de Dios. Hoy hay que tener mucho cuidado porque en la internet hoy están saliendo entre comillas muchos predicadorcillos que hablan cosas pero no es la boca de Dios. Son experiencias personales de ellos. Son cosas egoístas de su corazón pero yo debo apelar a la boca de Dios. Por eso toma la palabra de la boca de Dios o sea el alimento de la boca de Dios y déjeme ilustrarlo de esta manera ilustrémoslo con las águilas. El águila cuando va y caza y los pichoncitos están en su nido ella se remonta allí a la montaña y llega a la montaña con el alimento en su boca y los polluelos y abren la boquita y el águila gigante hermosa empieza con baba a soltar el alimento y ellos reciben alimento de su boca. si así no fuera los aguiluchos morirían de hambre ya con el tiempo los aguiluchos empiezan a picotear pero cuando ellos son bebés reciben de mamá el alimento de la boca y lo que Dios está diciendo es recibe el alimento de mi boca ve y bebe de la boca de Dios tú no puedes buscar otras fuentes diferentes a la boca de Dios si es tan importante entonces ahí lo dice el texto quiero volverlo a leer toma ahora la ley de su boca eso quiere decir de algo profundo pero yo dije Dios por qué de la boca ahora si entiendo por qué de la boca de Dios por qué de la boca sabe por qué porque en este tiempo hay muchas bocas que hablan hay muchos hombres que hoy se están torciendo que algún día fueron de Dios de Dios perdón y ahora están hablando por boca de Lucifer por ejemplo un predicador dijo que uno debería celebrar el Halloween otro por allá dijo que un cristiano si se suicidaba llegaba al cielo y de dónde dice eso la Biblia la Biblia no habla eso por ahí escuché uno que dijo últimamente ya no hay que diezmar y yo no lo voy a hacer y de dónde sacó eso si la Biblia me dice a mí que yo tengo que diezmar quiera o no quiera ahí está Biblia la Biblia entonces yo tengo que tomar es de la boca y la boca de Dios es la palabra de Dios denle un aplauso fuerte al Señor a cuánto nos ha pasado de pronto hermano y yo creo que le hemos creído más a un tío a un primo a un cristiano de esos blandengues amén a veces somos muy dados a creer y a nosotros sí que nos han engañado con eso por años por años nos engañaron diciéndonos que a los niños los traía la cigüeña nos engañaron hasta que descubrimos la verdad y por años nos engañaron que el coco existía y uno ve en la web noticias falsas y hay gente que es engañada un día me tocó corregir a un hermano y le dije hermano ojo que esa noticia no es verdadera inmediatamente la borró le dije eso no lo dice un periódico serio porque a veces por ejemplo montan algo que dice revista semana la gente uy la revista semana lo dijo no es un pantallazo que ellos meten para que la gente active esa información pero es una información falaz y la otra esta a mí me pasó a mí porque no solo le ha pasado a gente a mí me pasó yo subí algo de afán y me llamó un pastor amigo le cito borre eso y le dije que pasó dijo no hermano esa información hace años pasó y yo cuando miré efectivamente y tuve que corregir amén entonces ojo con eso y muchos de nosotros a veces le hemos creído a un ser y mire yo le voy a decir algo a veces le creemos a un amigote que no sabe ni nada de Dios y viven una vida en derrota y son esclavos de los vicios y ellos pretenden enseñarnos sobre cosas que ellos ni siquiera practican ni hacen ni saben si han encontrado amigos así que buscan enseñarle a uno pero que le van a enseñar algo que yo tengo en claro y es algo que yo le voy a decir a usted es esto cuando a mí alguien viene a decirme algo yo primero miro que esa persona tenga autoridad ética moral y espiritual para escucharlo amén porque si llega una persona por ejemplo un día me pasó que nos mandaron a un curso de artes marciales yo estaba en exploradores del rey y dicen un grupo de la iglesia va a ir a tomar un curso de artes marciales yo dije listo y yo voy y yo ya estaba avanzado en artes marciales y cuando llegó el profesor dijo bueno muchachos ustedes van a patear así y este profesor no sabe nada y dijo y ahora sí y yo dije no este y de una yo lo empecé de una lo marqué porque y ahí manda el puño así como loca perdón como así como bajito esa y entonces yo lo miré y yo quedé como desanimado porque yo yo estaba entrenando fuerte ya estaba yendo a torneo entonces yo no yo no fui grosero pero en una oportunidad le dije profe mejor hágamoslo así y no, no está así bien ¿cómo es pastor Nelson? y le dije así y empecé a hacer y terminé dando las clases yo pero sabe que no me convenció de él que mucha la había pero nada o mejor dicho tilín tilín y nada de paletas entonces nosotros tenemos que tener cuidado porque así hay muchas personas ay ya haga esto con su novio ay ya haga esto con su esposo ya haga esto con su esposa coma bien y ellos nunca lo hacen esas personas no son dignas de que nosotros encontremos en ellos una respuesta nosotros tenemos que buscar siempre las respuestas en Dios y ahí mismo el otro segmento dice y pon sus palabras ¿dónde? en su corazón mire tan lindo la palabra hay que ponerla luego ¿dónde? en el corazón eso reza el libro sagrado ¿por qué el corazón? porque el corazón es el centro de la vida del ser humano es lo más importante es lo esencial que lindo ¿verdad eso? que lindo ¿no? que lindo ¿verdad? saber eso que es lo esencial el corazón ¿sabe por qué el corazón? porque de ahí mana la vida ¿sabe por qué el corazón? porque del corazón irriga hacia todo el cuerpo del corazón sale en la sangre que va al cerebro al cerebelo pero también sale pero también sale la sangre que llega hasta la planta los pies hasta la última partícula de mi dedo pequeño allá llega ¿qué? la sangre en todas partes de mi cuerpo donde me corte yo va a brotar ¿qué? sangre y entonces el Señor dice métela allí porque de ahí se irrigará por todo el cuerpo y llenará toda tu vida llenará todo tu ser y cuando eso sucede ¿qué va a suceder? entonces que vamos a ser realmente bendecidos y que vamos a ser realmente prósperos en Dios amén denle un aplauso fuerte al Señor bendito sea Dios ya voy a terminar un minuto más entonces recuerde eso amén allí es lo más importante es lo esencial y Dios dijo ponga las palabras o sea usted la saca de la boca de Dios y la pone ¿en dónde? en su corazón póngala póngala palabra y automáticamente va a encontrar bienestar para usted pero no solamente para usted sino también para los suyos gracias gracias gracias